¿Qué tal? Soy Edgar Cortés. Una de las ofertas centrales del gobierno de López Obrador fue, y sigue siendo, el combate a la corrupción, pero los resultados visibles aún no existen. Tanto el gobierno anterior como el actual tienen como un pendiente el caso Odebrecht, pendiente que crece pues en nueve países de América Latina existe evidencia de esta corrupción, y en algunos como Brasil y Perú han logrado resultados que han alcanzado a políticos de primer nivel, incluidos varios expresidentes. En diciembre de 2016, el Departamento de Estado de los Estados Unidos difundió un documento con información sobre los sobornos realizados por la empresa Odebrecht. Ahí ya se mencionaban los sobornos en México por 10 y medio millones de dólares. En febrero de 2017, la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentó una primera investigación aportando detalles sobre estos sobornos y algunos de los posibles destinos, como pudo ser la campaña presidencial del 2012. Luego de más de dos años y medio, el caso Odebrecht goza de total impunidad y algunos de los personajes relacionados como Emilio Lozoya sigue sin rendir cuentas. Si el presidente enarbola la causa del combate a la corrupción, ¿por qué no se han alcanzado resultados? ¿Por qué seguimos sin saber cómo están organizadas estas redes de políticos, empresarios y posiblemente grupos delincuenciales? ¿Por qué no se hace nada para desmantelar las enormes estructuras diseñadas y operadas para la corrupción permanente y de gran escala? Considero como auténtica la voluntad del presidente de combatir la corrupción, Pero no veo acción alguna para desarrollar la capacidad en las instituciones que permita concretar dicha voluntad. Es decir, buenas intenciones que no se allegan de las herramientas necesarias para concretarse. Esto tiene que ver, entre otros, con la Fiscalía General de la República. Institución que cambió de nombre, pero no transformó nada en su funcionamiento. Sigue siendo una institución con demasiados ministerios públicos, que son abogados, que envían millones de oficios como forma de investigar. Es también una institución con pocos policías investigadoras, que además no están especializados, entre otros temas, para investigar corrupción. La Fiscalía General no cuenta realmente con un servicio profesional de carrera, mecanismo que tendría que formar al personal en los efectivos requerimientos de una institución que tiene que combatir a una delincuencia cada vez más compleja. Por tanto, no se cuenta con un sistema para evaluar a cada integrante de la Fiscalía por su desempeño. Y de acuerdo a ese desempeño, tendría que desarrollar su carrera profesional o bien tener que ser separado del cargo. Sin embargo, lo que encontramos es una institución que se allega del personal por relaciones y fidelidades, lo que impide construir un organismo eficiente para investigar, identificar, desmantelar y contribuir a sancionar las redes delincuenciales que están en el gobierno, fuera del gobierno y así como aquellas que comparten ambos espacios. Contar con una policía profesional y capaz de investigar delitos complejos, como la corrupción, no se improvisa. Es el resultado de procesos continuos de formación y evaluación a partir de los resultados. Lo cual, desafortunadamente, no parece ser del agrado del presidente López Obrador. Muchas gracias. 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 Gracias.